Hola, soy Ariana y hoy día voy a hacer el Bookish Academy Awards Tag. Demasiado divertido. Este tag fue creado por Kayla. Voy a dejar el link del video original ahí abajo, en el lugar donde están los links. Y como ya viene la época de todos los premios y los Oscars se están acercando, Kayla tuvo la gran idea de cambiar cada categoría para que sean categorías de libros. Entonces no están todas, pero están la mayoría. Son 14 categorías en las que he elegido un libro para cada una. La primera categoría es Mejor Actor, que ha sido transformado a Mejor Protagonista Hombre. Para esto elegí a Christian Grey de Fifty Shades of Grey por E.L. James. Si es que han leído la trilogía, no solamente el primer libro, sino la trilogía completa, tienen que estar enamorados de Christian Grey. Es imposible que no estén enamorados de este personaje. He leído muchos libros en el 2013 y estoy contando los libros que he leído en el 2013 y el principio del 2014. Entonces, si es que han leído esta trilogía, obviamente se tienen que enamorar del personaje. Es demasiado bueno. Después de entender al personaje, te das cuenta que realmente es una persona demasiado sensible. Entonces, es imposible enamorarse de Christian Grey. Aparte, estoy súper metida en la producción de la película, entonces solamente veo fotos de ellos todos los días. Estoy completamente enamorada de este personaje. La segunda categoría es Mejor Actriz, que ha sido transformado a Mejor Protagonista Mujer. Para eso escogí a Trice Pryor de la trilogía de Divergent de Veronica Roth. Y el personaje de Trice ha sido un personaje que me ha impactado, porque hace tiempo que no he leído un personaje que me gustaba tanto, de una chica. Es como que súper independiente, demasiado kick-ass, demasiado valiente. Todo lo que sufre durante los tres libros, eso es increíble. El final de Allegiant, Dios, si lo han leído me comprenden. Si lo han leído me comprenden. Entonces, ese fue el personaje que más me gustó. Me relacioné mucho con ella, porque al principio como que es un personaje recontra, asustado de la sociedad y no sabe qué puede pasar en su vida, porque de un momento a otro todo cambia. Y es increíble cómo va agarrando confianza y agarrando valentía a través de todo lo que le pasa en los libros. La siguiente categoría es Mejor Cinematografía, que ha sido cambiado a Mejor Twist en la historia de un libro o una trilogía. Para eso escogí la trilogía de Delirium de Lauren Oliver. Es increíble que este libro, cada final de cada libro te deja impresionada. Y hay un montón de cosas que pasan y después no piensas que se van a arreglar y se arreglan, y después otra cosa se desarregla. Es como que, sí, cada capítulo era un cliffhanger increíble. Entonces, este creo que es el que tiene Mejor Twist en la historia de los que he leído, porque siempre me sorprendía. O sea, siempre cada capítulo era una sorpresa. Cada capítulo acababa en una cosa que te cambiaba la historia, personajes, situaciones. Todo era alucinante. Entonces, Mejor Twist en la historia, la trilogía de Delirium de Lauren Oliver. La siguiente categoría es Mejor Vestuario, que ha sido transformado a Mejor Tipo de Carátula. Para esto escogí la trilogía de Infernal Devices de Cassandra Clare. Increíble, si no han leído la Infernal Devices, leanlo. Es más, ahorita va a salir City of Heavenly Fire, que es el sexto en The Mortal Instruments Series. Y si no han leído estos libros, no van a poder leer el sexto libro. Así que si no han leído esta trilogía, ¿qué esperan? ¿Qué están esperando? No entiendo. Las capítulas son hermosas, cada una más linda que la otra. Y lo que más me gusta es que combinan muy bien entre ellas, porque las de Mortal Instruments también combinan, pero siempre son como que en tonos de color diferente o cosas así. Acá es un personaje por carátula. No puedo hacer esto correcto. Un personaje por carátula. Y solamente están en los mostonos. No sé, me encanta. Y de los tres, el que más me gusta es esta. Teza se ve demasiado linda. Me encanta. Me encanta esta trilogía. Me encantan estos personajes. Leanlos. La siguiente categoría es Mejor Actriz y Mejor Actor Secundarios, o de reparto creo que se dice. Y ha sido traducido a Mejor Personaje Femenino y Masculino Secundarios. Para el personaje femenino secundario, escogí a V de Hush Hush, de Becca Fitzpatrick. V es la mejor amiga de Nora, que es el personaje principal. Solamente me encanta. Es como que demasiado... Tiene mucha personalidad. Y como Nora es medio... Su personaje es medio plano. Es un poco aburrido. Entonces V le da como que ese giro a la historia. Y me gusta porque es súper alegre, súper hiperactiva. Dice lo que piensa sin pelos en la lengua. Me encanta. Me encanta a mí. Es uno de mis personajes secundarios favoritos. Y para personaje secundario hombre, escogí a Akerón Partenopaeo, de la serie de los Dark Hunters, de Charlene Canyon. Son 15 libros en esta serie. Y creo que el 14 o el 15 es sobre Akerón. Entonces, digamos que no es un personaje secundario porque salen todos los libros. Pero cada uno de estos libros se trata de un personaje diferente. Entonces, digamos que no es un personaje principal hasta el libro número 15 o 14. Entonces lo estoy contando como personaje secundario. Y me encanta. Es demasiado poderoso y misterioso. Como que nadie sabe qué cosa es Akerón Partenopaeo. Pero es demasiado poderoso y majestuoso. Y súper como que charming. Y no sé, me encanta el personaje. La siguiente categoría es Mejor Juego Original de Pantalla. No sé cómo es la traducción. He hecho una traducción un poco extraña. Y la traducción a los libros es Mejor Trama o Mejor Mundo. Para eso escogí El Mundo de los Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Todos esos libros me han encantado. Hasta ahora he leído 8 libros de esta autora y todos me han encantado. Y no puedo esperar que salgan los que siguen. El separador de libros son miles de runas. Así amo este mundo. Amo este mundo. Pero el mundo que crea que es Cassandra Clare es alucinante. Los ángeles, los demonios, los Nephilim, que son los Cazadores de Sombras. Los hombres lolos, sí. Todo lo que crea que es Cassandra Clare en estos libros me encanta. Entonces he elegido este como Mejor Mundo. Siguiente categoría es Mejor Guión Adaptado que ha sido transformado a Mejor Libro que se ha hecho a Película. Para eso escogí Catching Fire de Susan Collins. Era obvio que iba a escoger este libro porque fue increíble. La película fue demasiado bien hecha. Es la primera vez que quedo realmente satisfecha con una adaptación de libro a película. Era como leer el libro. Definitivamente Catching Fire. La siguiente categoría es Mejor Película de Animación que ha sido transformada a Libro que podría ser una película de dibujos animados o anime o animada o como sea. Y para eso escogí Hija de Homo Hueso de Lainey Taylor. Este es un mundo bastante complejo. Me gustaron los personajes pero siento que no se podrían adaptar bien a una película normal de personas. porque todas las quimeras son mitad personas, mitad animales o como varias partes animales. Entonces siento que sería muy falso. Y no quiero que eso suceda. Entonces yo escogería este libro y esta trilogía para hacerlo en dibujos animados. Siento que se sentiría más real el hecho de que todo sea animado y no se vea como que mitad personas, mitad animado. No sé, sería un poco extraño. Entonces escogería este libro. Siguiente categoría es Mejor Director que ha sido transformado a Escritor Favorito que descubriste en el 2013. Y para eso he escogido a Veronica Roth. He leído varios autores nuevos el año pasado. Pero creo que la trilogía de Divergent fue la trilogía que más me atrapó. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo desesperarme como una loca. Y la forma en que Veronica Roth cuenta la historia es como que es bien rápido. No sé, me gustan mucho sus libros. No sé qué más decir, me encantan sus libros. Siguiente categoría es Mejores Efectos Especiales que ha sido transformado a Mejor Escena de Acción. Para eso escogí toda la última parte de Allegiant de Veronica Roth. No es realmente una pelea o lo que sea como que con espadas y no sé qué. Pero es medio estratégico el tema. O sea, toda la última parte cuando tratan de resolver el problema que tienen entre manos. Se dividen entre diferentes grupos para tratar de cubrir el mayor terreno posible para poder llevar a cabo el plan. Es como que me gusta el tipo de estrategia que hacen. Y es bien ordenado. Es como que me lo imaginé exactamente como tenía que ser. Porque solamente en todas las escenas de acción te imaginas solamente como que un bulto de personas corriendo, gritando. Y el desastre y el desorden. Y no te imaginas nada correctamente ordenado. Es un poco confuso. Entonces, el final de ese libro sí sentí ese orden en cada paso de la estrategia o la parte de acción, como quieren decirle. Entonces, me gustó que he sido ordenado para que pueda imaginármelo bien y reproducirlo en mi cabeza. Y no habrá simplemente un grupo de personas gritando como desesperadas. La siguiente categoría es mejor banda sonora que ha sido transformado a mejor soundtrack de una adaptación del libro a película. Entonces, para eso he escogido el soundtrack de The Book Thief de Marco Susack. No he leído el libro. Quiero comprármelo. Y tampoco he visto la película, que se estrenó hoy día acá en Lima. Pero escuché su soundtrack y me pareció increíble. Es diferente a los otros de otras películas porque es sobre un compositor que se llama John Williams. Y todo el soundtrack es como música clásica. Y cada pieza es súper cortita, como un minuto o dos minutos máximo. Y describe cada escena de la película. Entonces, ese es el soundtrack que más me ha gustado. La siguiente categoría es mejor cortometraje. Que ha sido cambiado a mejor novela o libro acompañante. Un libro corto. Entonces, me di cuenta que nunca había leído una novela. Por lo menos en el 2013. Pero no sé si esto cuenta. Lo voy a contar. Probablemente no cuente, pero no importa. Al final de Requiem, de Lauren Oliver, hay un extracto que cuenta la historia de Alex. Ahí está. Entonces, es corto. Que tendrá unas 20 páginas. Y es sobre la historia de Alex. Entonces, lo voy a contar como si fuese una novela porque si no, no tendría algo que nominar. Y obviamente me encantó. Esta trilogía me pareció increíble. Y siempre estuve enamorada de Alex. Entonces, el hecho de que haya una historia sobre él me encantó. Me pareció linda la historia. Me hizo durar 20 páginas. Me hizo durar. Así de buena fue. Léanlo. La siguiente categoría es mejor película. Que ha sido transformado en mejor stand-alone o mejor libro independiente. Y me di cuenta que en el 2013 solamente había leído dos libros independientes. Y ninguno de los dos me pareció muy bueno. Entonces, ayer me di cuenta que tenía este libro que me lo regalaron por Navidad. Que es Aguas Oscuras de Claudia Gray. Y es un stand-alone. Entonces, dije, bueno, lo leeré a ver si me gusta para poder nominarlo. Y lo empecé ayer. Y lo terminé ayer. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Es una adaptación de la historia del Titanic con un poco de supernatural. Y en verdad fue muy bueno. Fue una historia de amor demasiado linda que me hizo llorar y me hizo reír y me hizo emocionarme demasiado. Entonces, obviamente, voy a nominar a este libro como el mejor stand-alone del 2013. Porque literalmente leí tres. Pueden creerlo. Leí demasiadas series y trilogías. Qué mal. Y por último, la última categoría es mejor documental que ha sido transformado a mejor libro de historia y ficción o un libro de no ficción. Entonces, no he leído muchos libros de no ficción. Voy a escoger la chica mecánica de Paola Bacialupi para mejor historical fiction. Esto debe ser el futuro, pero tiene muchos datos sobre Bangkok y cómo es la ciudad allá. No lo terminé de leer. Me quedé ahí. Porque era bien denso el libro. Muy fuerte. En esos pocos capítulos que leí, pasaron muchas cosas fuertísimas. Es un libro un poco denso. Pero en esas pocas páginas, empecé a conocer la ciudad como si estuviese ahí. Olía los pasajes de las calles. Podía ver las frutas ahí. Era alucinante la forma en que Paola Bacialupi describe la ciudad de Bangkok. Bueno, esos fueron los Bookish Academy Award Tags. Espero que les haya gustado. Recomiéndenme libros independientes, por favor, porque me faltan leer muchos de esos. Si no han leído estos libros que les he mencionado, a la excepción de la chica mecánica, se los recomiendo todos. Son buenísimos. Likeen, subscribe, comenten y todo lo que quieran. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.